Es momento de hablar acerca de algo que de repente usted se ha preguntado muchas veces. ¿Qué pasa con los bienes incautados a delitos que tienen que ver especialmente con el narcotráfico? Para hablar de este tema hemos invitado al director nacional de DIRCAVI, el señor Marcelo Gutiérrez, a quien le agradecemos por estar junto a nosotras. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar en este medio de comunicación. Hablemos acerca de los bienes incautados que tienen que ver específicamente con delitos, más que todo relacionados al narcotráfico. ¿Qué pasa con estos bienes incautados? Bueno, lo que sucede con los bienes confiscados al narcotráfico es una dinámica, una administración muy distinta a la que teníamos antes de acuerdo a la ley, al decreto supremo 26.743. Hoy tenemos en vigencia a partir del año 2017 la ley 913, que nos obligue a realizar una correcta administración del bien y, en primer lugar, a monetizar lo que consiste en bienes, vehículos, joyas, zapatillas deportivas, etc. Y justamente en cumplimiento de esta normativa, este 13 y 14 de diciembre, jueves y viernes de esta semana, estamos lanzando la segunda monetización simultánea a nivel nacional de varios bienes confiscados al narcotráfico. Estamos hablando de inmuebles, 10 inmuebles a nivel nacional, 10 vehículos a nivel nacional, 64 lotes de joyas y 8 lotes de zapatillas deportivas. Los interesados pueden ingresar a nuestra página web, que es dirkavi.mingobierno.gov.bo, en donde pueden descargar nuestro catálogo 2018. En este catálogo ustedes van a poder encontrar el precio de referenciar, la ubicación del bien, el lugar donde se va a realizar la subasta pública. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, la subasta se va a llevar en el colegio de abogados, en la calle Indabur y yo en la cocha, en el salón de honor, en el primer piso, a partir de las 9 de la mañana, este día jueves. Ahora, ¿cómo se monetiza y cómo era antes? Esto es importante conocer. Usted nos decía que antes se administraba de otra manera los bienes incautados y que ahora lo que se busca es monetizar para, es decir, vender los artículos para que este dinero sea utilizado. ¿Para qué? Justamente el decreto 26.43 derogado, que no tiene vigencia en el día de hoy, priorizaba simplemente y concebía dirkavi como una dirección que solamente desguarda el bien. Recepcionaba bienes, decepcionaba inmuebles, recepcionaba vehículos, pero no hacía nada más. No monetizaba, no realizaba actos de disposición, poco se destinaba a temas, por ejemplo, de salud, a temas de educación, a temas de afabetización o refuerzo a la policía boliviana. Entonces, la ley 913 a partir del 2017 le ha dado un giro muy interesante a lo que es dirkavi hoy en día. Lo que no solamente corresponde a que dirkavi sea concebido como un ente que solamente desguarda el bien, sino que hoy disponga del bien de forma correcta en una primera instancia con la monetización, o sea, conversión a dinero de ese bien y, en segundo lugar, priorizar políticas de Estado. Primero, priorizamos políticas de salud, priorizamos políticas de educación, priorizamos políticas de alfabetización, de lucha contra el narcotráfico. Prácticamente hemos dado bastantes inmuebles a nivel nacional a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que justamente los grupos operativos a nivel nacional trabajen en esos inmuebles, tengan el espacio correcto. Y ese dinero que vamos a recaudar, y esperemos que cumplamos la meta, que es de 1.5 millones de dólares, se va a ir a reforzar la lucha contra el narcotráfico. Es decir, vuelve a donde vienen estos bienes. Efectivamente, quitamos esos elementos que en una primera instancia han servido al narcotraficante, lo regularizamos a nivel estatal, a nivel de dirkavi, y lo que ganamos con esa subasta pública, lo que se recauda con esa subasta pública de estos inmuebles, joyas, zapatillas deportivas, retorna para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. ¿Quiénes pueden participar de estos remates? Bueno, todos los ciudadanos están invitados a participar. Lo único que tienen que hacer es presentarse el día 13, este jueves 13, presentarse al lugar donde se va a realizar la subasta pública con su carnet de identidad. Y obviamente los interesados tienen que endosar el 10% del valor del bien. Justamente estamos viendo en pantallas el catálogo, donde ustedes van a poder observar, en primer lugar, los vehículos, las joyas, los bienes, donde se va a establecer el precio base de cada bien. El precio base de cada bien, ahí está la forma de participación. La primera subasta se va a realizar con el 100% del valor del bien. Tienen que endosar en la misma subasta el 10% del valor del bien. Si es que no hay ningún adjudicatario, pasamos a la segunda subasta ya con el descuento del 20% del valor del bien. Y si en la segunda subasta pública no se adjudica a ninguna persona, pasamos a la tercera subasta, donde se va a descontar el 40% ya del valor del bien. Es decir, es una dinámica muy interesante que vamos a llevar adelante este jueves y viernes de esta semana, aquí en la ciudad de La Paz, en Cuchabamba, en Santa Cruz y en Oruro. En estas ciudades, porque en estas ciudades están los bienes inmuebles, hay que aclarar eso, porque si no de repente alguien dice, ¿y por qué no en Sucre? No, efectivamente, en Sucre, por ejemplo, se van a llevar adelante la monetización de vehículos, en Sucre y en Tarija. Las joyas se encuentran ubicadas en la ciudad de Santa Cruz. La exhibición termina el día miércoles. Invitamos a todos los ciudadanos a ser parte de este acto, que es completamente transparente, porque en primer lugar va a participar un notario de fe pública, va a participar el jefe o los funcionarios de la unidad de transparencia del Ministerio del Gobierno para darle esa garantía real y, en primer lugar, garantizarle que usted va a firmar un contrato de compra-venta con el Estado. Entonces, tenemos todos los papeles al día, tenemos todo el saneamiento legal del bien de vehículos, de inmuebles, de joyas, de zapatillas deportivas. Y nuevamente, reiteramos, pueden ingresar a nuestra página web, dilcabi.mingobierno.gov.gov, donde pueden descargar las características técnicas de este catálogo 2018. Bueno, ahí justamente vemos a pie de pantalla, está la página web donde está este catálogo con las fotografías de estos 10 inmuebles, 10 vehículos, 64 lotes de joyas, también hay zapatillas deportivas, y con las características y, además, las fotografías también los precios, es decir, para que la gente ya sepa a qué está yendo y cuánto necesita, más o menos. Sí, en el catálogo está prácticamente detallado específicamente las características técnicas de cada bien. La superficie en cuanto a predios, si se trata de lote, si se trata de construcción, de una casa, de las joyas, el tipo de las características, de 18 kilates, 20 kilates, 32 kilates, etc. Entonces, ahí están todas las dimensiones y características de cada bien y en la página web donde también van a poder recabar el precio base de cada activo que estamos poniendo a la venta. También en el catálogo está la forma de participación, los pasos en los que se va a basar esta subasta pública el 13 y 14 de diciembre, este jueves y viernes, en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y también en las ciudades de Sucre y Tarija. Bueno, entonces, esto va a ser el jueves 13 y el viernes 14, no va a haber otra fecha más, es decir, ahí se tienen que terminar de rematar, digamos, todos los bienes, estos lotes que están destinados. Sí, no va a haber más, el día 13 comenzamos con la primera subasta, el día 13, jueves 13 y si es que nadie se adjudica, pasamos al día 14, el día viernes, en la mañana se va a llevar la segunda subasta y en la tarde la tercera subasta. Los precios son módicos, son precios que obviamente están catalogados y están en base a un peritaje comercial que se ha hecho de cada activo, de cada bien. En los inmuebles, por ejemplo, tenemos diferentes ubicaciones aquí en la ciudad de Aralto con diferentes características, buenas extensiones, son grandes extensiones de terrenos y predios, entonces están al bolsillo de la ciudadanía. Ahora también es importante resaltar que estos remates van a ser en simultáneo en las ciudades, es decir, se inauguran para todos al mismo tiempo y también se van a cerrar al mismo tiempo. Sí, efectivamente, es una monetización simultánea que se va a llevar adelante el 13, todos vamos a comenzar, todos los departamentos que he hecho mención, especialmente el eje troncal, vamos a comenzar el día jueves 13 a las 9 de la mañana en Santa Cruz, en oficinas del Conaltín, por el segundo anillo, ahí va a comenzar la segunda subasta, van a estar exhibidas de las joyas, igual en Tarija, igual en Sucre, los motoristas van a estar siendo exhibidos en la plaza principal y en diferentes lugares, en el catálogo tenemos las ubicaciones exactas. Si usted está interesado en poder verificar físicamente el bien, contáctenos, llámenos, tiene ahí en el correo electrónico de DIRCABI los números telefónicos a los cuales puede tomar contacto y constituirse en el lugar para verificar el bien inmueble o el vehículo o lo que le interese. Lo invito la siguiente semana para que nos pueda contar cuáles han sido los resultados. Es un compromiso, sería para mí en primer lugar un gran honor estar en este medio de comunicación y obviamente para poder ya dar un informe detallado de cuánto efectivamente hemos recaudado y esperemos, bueno, recaudar una buena suma, superar ese 1.5 millones de dólares que nos hemos comprometido. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, es un placer. Estuvo con nosotros Marcelo Gutiérrez, director nacional de DIRCABI, hablando acerca de esta subasta que se va a llevar a cabo el jueves 13 y viernes 14 en diferentes puntos del país, en el eje troncal, en Tarija y en Sucre, de, por ejemplo, 10 inmuebles, 10 vehículos, 64 lotes de joyas y otra cantidad de lotes de zapatillas deportivas. Puede entrar a la página web, la dirección web que estaba durante la entrevista al pie de pantalla y ahí bajar justamente este formulario y ver los productos que están a su disposición.